¿Qué es la nueva ley de salud mental? ¿Cómo impulsarnos en esto que queremos de desarrollar el hospital para que vaya acompañando el cambio que estamos obligados a hacer por ley? Pero que además sabemos que se puede y que va a redundar en beneficio de los pacientes todos. Hace 23 años que trabajo en esta institución, conozco muy bien este hospital y al igual que lo que él plantea sabemos los desafíos que nos estamos afrontando ahora. Pero sobre todo queremos fortalecer el hospital, recuperando un poco la dignidad de los pacientes que en él están. En mi caso en particular empoderar un poco a enfermería, mejorar las prácticas de enfermería y de cuidado de los pacientes. Porque bueno, son nuestro objetivo y la línea de trabajo en realidad hace ya unos meses que venimos trabajando en equipo. Y yo considero que bueno, que es a través del liderazgo colectivo que podemos lograr cambios. Y bueno, y así será como seguiremos trabajando. Queremos generar un proyecto que reactive al hospital en ciertos aspectos, en lo que tiene que ver con rehabilitación, bueno, todo el tema de las prácticas, modificar un poco esas cuestiones. Pero bueno, seguir así, en equipo. Queríamos del primer día, acompañando hoy y siguiendo de cerca a Artías y a Sandra, agradecerles que han tenido la voluntad de asumir esta conducción en un momento difícil del hospital, en un momento difícil de todo el desafío que es la implementación y el desarrollo de la ley de salud mental. Es el nuevo paradigma que es el dejar de estigmatizar a los pacientes, pero antes que nada está la dignidad del paciente y ese compromiso que tenemos todos nosotros en la salud pública. La dignidad del paciente es nuestra mayor responsabilidad. A mí me alegra mucho que esté esa primera línea de la enfermería respaldando a Sandra. Habla de un compromiso colectivo, porque me parece que ese es el tema central de un compromiso colectivo que asumimos todos nosotros también, que tendremos que pensar para los próximos años en recursos propios para el desarrollo de la ley de salud mental. Y este hecho de hoy que nosotros queríamos acompañar tiene el valor de gente que se compromete y asuma, no en un lecho de rosa, sino al contrario en un camino difícil. Eso tiene un enorme valor. Así que en nombre de ACE de la salud pública, muchísimas gracias y la mejor de las gestiones. Gracias.